¡Suscríbete al canal! Ya no hay control Hoy la cima me impulso Animal llamado voy a marchar Mi cuerpo y mi alma se alinean aquí Este al fin es el lugar En el lugar Y qué harán si me quisiera yo quedar Ya sin vacilar En el lugar Sabes ya que me encantan Cables sueltos, vivos, fuegos, buen calor Todo lo que yo deseo Todo lo que yo deseo Hola Acima me impulso Animal llamado voy a marchar Mi cuerpo y mi alma se alinean aquí Este al fin es el lugar El lugar Sé que debo ir más Aún no quisiera ir Aún no quisiera ir Sé que debo ir más Aún no quisiera ir Aún no quisiera ir No hay nada como el lugar El lugar El lugar Tan solo aquí en el lugar Ah, tan solo aquí en el lugar Sí Solo aquí en el lugar Ah, tan solo aquí en el lugar Sí Ah, tan solo aquí en el lugar 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 Ah, tan solo aquí en el lugar